Sabes que te quiero, yo no digo nada, sabes que te quiero, yo no digo más Es la verdad Sabes que me muero, yo no creo en nada Sabes que me muero, yo no creo más Es la verdad Ya es a mi casa, siempre desinflada, ya es preparada para un funeral Es la verdad Hoy las palabras son del viento Hoy las palabras son del viento Sabes que no puedo, yo no puedo nada Sabes que no puedo, yo no puedo más Es la verdad Es la verdad Hoy las palabras son del viento 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 Sabes que te quiero, yo no creo en nada Sabes que te quiero, yo no digo más Esta es la verdad Esta es la verdad Nunca es la verdad Nunca es el viento Hoy las palabras son del 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 viento